Hola a todos, soy Teja y bienvenidos de nuevo al canal. Continuamos en 7Dest2Die en PS4 y hemos empezado ya a hacer colapsar la zona de allí, aprovechando las dos zanjas, pero antes vamos a ver si mejoramos un poquito el taladro, le hemos pillado... a ver, reparar... Tres kits de reparación, como duele cada vez que reparamos el taladro, joder, ensamblar, le sacamos la guchilla, la combinamos con otra guchilla, esa que pillamos que hemos reparado la guchilla hasta nivel 500, así que si combinamos ambas nos tiene que salir una de nivel 525 525, vale, pues un poquito mejor, cuando pillemos un par de guchillas más, pues lo tendremos todo a nivel 600, al taladro el nivel 581, fantástico, vale, pues esto es lo que vamos a seguir haciendo ahora mismo, esto como va, le falta un poquito para acabar el té, estamos haciendo un montón de té, estamos haciendo un montón de té porque estamos un poquito tiesos de té, no tenemos mucho, y aquí pues ya veis que empezamos a rebajar todo a la zona esta, a ver... vale, hemos rebajado por aquí para ver por dónde vamos a ir haciéndolo calabasar y ha colapsado toda esta parte de aquí, vale, ahora vamos a ir dando un poquito más de caña lo que sale aquí hierba, si esto se supone que es tierra, vale, así va, como sea si nos ponemos aquí abajo, al principio debería colapsar todo esto, vale, esto vaya aquí a runa de lo que va con las sabates, algo siempre queda, pero la mayor parte, ¿ves? desaparece, hay que andarse con cuidado que no te caiga encima, y luego pues es que estoy limpiando un poquito, esto ya lo hicimos en alfa, bueno, en la serie en serio, vamos en PC en alfa 18, hicimos una mega fanja brutal, para los que no visteis la serie, construimos una estructura pero muy muy bestia, una cosa muy exagerada, y lo hicimos de esta forma, construimos una fanja anterior, una fanja exterior y luego lo hicimos colapsar todo, si nos ahorramos un montón de trabajo, como estamos haciendo aquí ahora mismo, por ejemplo, hay que tener cuidado con el colapso, que no te pille, pensamos que el daño por derrumbamiento en este juego es muy muy exagerado, pero muy exagerado, vale, esto es donde lo ha tirado, si se puede saber, en la mierda, pues que le peten, nosotros vamos a seguir con lo nuestro, objetivo es rebajar todo lo que podamos aquí, y así el próximo día, ya vamos construyendo toda esta zona, nos alejamos lo suficiente de la base, como para dejar las forjas encendidas, vale, nos estamos haciendo un poquito de superficie forestal, ah, por eso sale la hierba ahí, vale, aquí no, aquí tampoco, por eso sale la hierba tío, lo tenemos tapado con superficie forestal, esta parte que sí, esto que está así más hondo, lo tapamos y listo, lo para que luego se la hierba, pero bueno, me la peló un poquitín, la hierba no tiene ninguna influencia ahora mismo, vale, pues ya veis que una vez lo hacemos colapsar, esto cae bastante carajo, ah, queda alguna cosilla por aquí suelta, vibra vegetal, para mí, eh, abajo no tío, con un poquito de cuidado queda, la tierra muy blanda, y enseguida la bucarea, pones con el taradro ahí, un taradro potente, no lo curro, las estuas, pero para eso hemos preparado todo esto, para estos poquetes, vale, esta zona de aquí, estos son imperfecciones del terreno, eh, ya veis que se pone encima, eso es porque son imperfecciones, esto en principio con un frame, debería de ponerse bien, el pez, ahí está, hace bueno o no hace bueno, mejor encender la luz, vale, lo que pasa es que nos ha quedado un hueco más bajo todavía, eh, pero no pasa nada, no pasa nada, eh, nada, vamos a seguir por aquí haciendo nuestra mierda, 500, claro, aquí pillamos menos, lógicamente, eso es porque se buguea, cuando está muy lejos se buguea, pero cuando te acercas se recupera bien, vale, vamos a seguir, ahí está, ponte bien, limpiando toda esta zona, para hacer nuestro camino, igual se nos está pasando un poquito, se nos está yendo un poquito la olla, eh, pero lo mismo da, sencillamente me la trae bastante floja, lo vamos a hacer aquí a lo bestia, bueno, pegamos la parte de abajo del todo, si es piedra aguantará bastante, eh, cuando es enano, pero cuando es piedra aguanta bastante, lo tengo, lo tengo aprendido eso, ya tenemos por aquí amiguetes, detectados que están por aquí, ahora hay que localizarlos, que vienes tú solito, o... que rayo me da esto, que me pegues a bocajarro, y el tipo no es inmute, me parece sencillamente lo peor del juego, me parece que van viniendo, será una maratón, no? tiene pinta, pues le vamos a aprovechar para hacer... son dos señoras, no? dos señoras, si? señoritas! señoritas! ya que estamos, podríamos aprovechar, hacer la misión esa, de emborracharte, y matar zombies a puñetazos, estos que son de los más débiles, como están, si nos acercamos, ahora va a ser lo suficiente, bien, a ver señorita, no se me pierda usted, eh? vamos a quitar el, el arma, que no tengo ahora ganas de, de líos, ahí está, las dos juntitas, así que solo venían esos tres, o solo venían esos tres, o los otros se han quedado por imperdidos, vamos, ya estábamos bastante cerca, vamos a ver si nos tomamos unas cervecillas, entonces bajamos y les partimos la cara, a puñetazos, porque no? más que nada, para completar esa misión que tenemos desde hace un puñado de tiempo, cerveza tenemos unas cuantas, a ver, cuántas tiene que tomar ese para emborracharse aquí? 4, 5, 6, ahí estamos, venga, pero ahora no os pinchéis, joder, ahora no os pinchéis, que ahora lo que tengo que hacer es mataros a puñetazos, señorita, la he matado yo o se ha muerto con los pinchos? ah, la he matado yo, bien, mira, 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 eh, será idiota, y me echo daño, toma, todos los headshots, sí señor, esto sí que te duele, no tanto como puede parecer, me encanta como se caer así, bien, misión completada, y otra vez la pata rota, tío, bueno, 15, esta vez solo sigo 15, tío, nos deja un buen regalito, eh, que maja ella, y esta que nos deja, y esta que nos deja, tomando algo de inventario, bueno, ya que estamos aquí en casa, vamos a dejar las, cuatro mierdas, esto hay que arreglarlo, tío, hay que arreglarlo, pero antes de arreglarlo, hay que, hay que plantearse como lo hacemos, yo creo que, alejándolo un poquitín, primero, debería de venirnos, de perlas, este por aquí, espérate, ya que estamos, ya que estamos, este por aquí, no, ya que hemos subido, hacemos una gracia completa, ahí llevo las tablillas encima, eh, que está preparado para eso, esto, 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 y, y, esto, yo traía yo las tablillas aquí, preparado, tu habilidad de medicina es tres, vale, hostia, hoy es día de horda, ahora que lo pienso, yo estoy aquí muy feliz, y hoy es día de horda, 77, 3 y 4, sí, sí, hoy es día de horda, joder, bueno, pues nada, sigamos por aquí un ratito, y, luego ya le haremos la horda, como, como podamos, porque no, no sé, te gustaría hacer algo para que no se caigan otra vez los idiotas esos ahí, De hecho, podríamos incluso adelantarnos y hacerlo ya, ¿eh? Lo peor de la horda es que se queden atascados y que no podamos ni siquiera disfrutar, ya que tenemos un poquito de munición y podemos repartir medianamente bien. Y que no podamos reventar zombies cuando mola. Son las 5 de la tarde, ya. Pues hay que liarse con eso ya, si no, no nos va a dar tiempo. Esto ya seguiremos mañana poco a poco. Poco a poco, sin precipitarse y ya sabemos luego lo que pasa. No caes todavía, cabrón. Por ahí la piedra aguanta un montón, pero un montón. No puedo soportar peso indefinida, en algún momento tendrá que ceder. Que no caes. Venga tío, estamos de horda prácticamente, quiero hacer la mierdecilla esa. Antes de que venga la horda, antes de que venga la horda, este cabrón no cede, no se cae. Si no vas a ninguna parte, rompete de una puta vez. La estabilidad de la roca brutal, eh. Mira todo el trozo que está aguantando y si es una campeona. Se dice que no se cae. ¿Que no se cae? ¿Que no se cae? ¿Que no se cae? ahí, no tiene nada que lo apoye, pues no sé, vamos a nadar un poquito más, a ver si acaba cediendo, porque no tiene ningún sentido. No cede, joder, ahora, ahora, siempre me encanta cómo se desmontan las cosas en este juego. Ya con estas mierdas, que te caen encima y te arrepientan. Vale, pues ya tenemos un buen cacho para continuar con el puente. Esto va rápido, preparate que no, pero 7 y medio ya. Me estoy dando cuenta que esto ha quedado, al final, con la tontería, ha quedado un nivel más bajo. Tenemos que subir todavía un nivel más con los pilares. Eso es más hormigón. Pero bueno, hormigón tenemos bastante. Además estamos haciendo más, así que no hay problema. Más adelante ya veremos, pero ahora mismo no lo es. Bueno, esto habrá que seguir, pero la prioridad ahora mismo es la horda que viene. Ya tenemos una horda en camino, así que habrá que darse caña. Y ver qué mejoras podemos hacer ahí para que no nos pase lo que pasaron en las últimas hordas. Que se nos quedan ahí los idiotas atascados. Soluciones. Pues así de pronto sería quitar todos los frames. Pero claro, si quitamos los frames se nos cae la estructura y tampoco es plano. Pero podemos quitar la gran mayoría de ellos. Todos estos de aquí, desde la parte de arriba deberían de aguantarse bien todos estos entre sí. Deberían, no tengo que ser que se aguante. Vale, hasta ahí deberían de aguantarse bien. Y si ahora colocamos aquí, pues los que han roto los cabronazos estos. Ya sé que esto para ellos es como una especie de muro. Ahí. Pero algo hay que poner, tío. Si no... Hasta aquí. Hasta aquí hay que poner. Entonces hay que poner los desbloques. Vale, hasta aquí y el resto quitarlos. A ver si dejándole así más hueco, pues pueden pasar sin romperlo todos los idiotas. Porque son muy idiotas y lo rompen todo. Vale, todo esto de aquí también. Son ya las 9. Esto es subir arriba y pillar las armas. Pero bueno, eso es un momento. Vale. Al principio ya tienen bastante espacio. Esperemos que lo hagan el idiota otra vez. Oye, no es día de gorda hoy. No se me confundió yo, pero estoy convencido que es día de gorda hoy, eh. El cielo no cambia. ¿A qué hora ha cambiado el cielo, tío? Me estoy quedando todo pillado ahora mismo. Un poquito de té. Bueno. Dale mucho té ya que estamos. Ah, ahora ha cambiado. Así que tarda, eh. A partir de la siguiente versión de Alpha 16 es cuando se empieza a poner ya... Se empieza a las 6 de la tarde, 6, 6 y media, empieza ya a sonar truenos y demás. Ya te va avisando. Pero aquí no, tío. En estas versiones, mira, a las 9 y media. Si no te das cuenta, te comes aquí la horda entera. Vas a ir a tu bola y te la acabas comiendo enterita. A ver. Vamos a pillar las armas buenas. Las magnum estas están en la mierda, pero bueno. El rifle de asalto, no. El sniper no creo que lo usemos tampoco. Lo vamos a pillar. Por si hay que echar un vistazo a los zombies que se quieren poner atascados lejos. Munición, munición, munición. De las escopitas tengo bastante. Come algo antes de irnos. Que luego te entra la hambruna ahí. Venga. A ver si ahora encuentran en el camino los idiotas y no se nos queden atascados otra vez. Que son extremadamente tontos. Vamos. A ver. Fuera. 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 Y ponemos aquí. Esta. Y esta. Y esta. Y esta. A ver si llegamos. A ver si. A ver si ahora van llegando. Pero porque vienen desde este lado. Porque vienen desde este lado. Venga. A ver qué tal se porta la magnum. Se porta genial. Como siempre. ¡Poli! Poli sin compasión. ¿Dónde está el Poli? A ver... ¡Poli! Con el Poli no bromeamos, ¿eh? ¡Ay, qué cabrón! Joder, con los tirones al final... Puto Poli... Se te cae la estructura es dura de cojones, ¿no? Perrillo, ¿qué tal? Bien, bien, me gusta, me gusta eso. Sí, sí, vosotros ponemos ahí que ya... Mírase, mírase, viene muy valiente... Jejejejeje... A ver, vamos a verlo un poquitín... Venga, chicos... ¡Oh! Rompió la mano... Pues no andamos muy para allá de kits de reparación... Pero vamos a reparar igual, ¿eh? Uff... Madolioso, ¿eh? Madolio... Pero es que la jodida Manu es divertida... ¿Eh? ¿Dónde va ese? Míralo... Míralo... Cuando se mete por debajo de los cuerpitos de los otros... Es una mierda, ¿eh? Señora... Míralo... Jejejeje... Me encanta la mano, tío... Ahí viene un arrastrado... A tu ritmo, tío... Míralo que amado... ¡Ja, ja, ja, ja! Qué poquito durado ese... Y esta parece que se ha roto las piernas... Antes de llegar al pincho, ¿eh? ¿Y esa? ¿Se ha quedado ahí un topillar? ¡Oh, oh, oh! Sí, sí, sí... ¡Ah! Lo tenía... Lo tenía huevo ahí... ¡Mira un Feral! ¡Feral! Feral, si te vienes por aquí mejor, ¿eh? ¡Feral! El cuerpo de Feral te suele dar... Buen loot, ¿eh? Te da... Cosas interesantes... Y me gustaría... Pues que se quedase aparte... Que no quedase mezclado con los otros... ¡Pues como salta el perro! A ver... Ya no saltan más... ¡Oh, oh, oh! ¡Ostras! Nos vamos a quedar sin munición muy rápido, ¿eh? Pero la mano es muy divertida... La mano es la hostia... Lo que pasa es que nos vamos a quedar sin munición ahí muy, muy rápido... ¡Eh! Hay un poli por ahí... Vale, se ha caído ya... A ver... ¿Dónde está el poli? ¡Poli! Hay que castigarle bien, bien duro al poli... Ahí está... Bien castigado, sí señor... ¿Qué te pasa, perrillo? No hay tiempo ni... Ni de imparales... Se ha vuelto de solo... Eh, muchachos... Se los veo un poco desanimados, ¿eh? Tranquilos, idiotas... Que se quedan ellos atascados... Así podemos acabar con esos idiotas... Y que vengan unos nuevos a nuestra posición... Porque aquí no... No es plan... Hay otro por ahí... ¿Es el soberano? ¿Hasta donde estoy yo? Aquí... Ahí está... ¡No! 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 Sí, sí... Vosotros corréis mucho... Hasta que se os acaba la tontería... ¡No! ¡No! Los que va a salir a la media de matar... Son los perros... De verdad, ¿eh? ¡No! 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 Se ha muerto solo... Lástima... ¡Ho, ho, ho! ¡Tu idiota! ¡Saltos de ahí, anda! Otra vez que me iría a quedarse ahí atascados, tío. A ver. Se quedan contra los cactus. Se acaban muriendo. No pillamos nosotros nada. Esto no es plan. Si te vas a morir, pues muérete con tragos. ¡Mira lo que hay aquí abajo! Se ha comido... ¡Mira el tío idiota! Y se ha caído pillado. Es curioso que se ha cargado el cactus. Y no de pegarle, sino de recibir daño. ¿Has recibido tanto daño? Que le acabo reventando. ¿Qué pasa ahí? A ver. Me quitan cerquita la escopeta o lo deja más claro. Sí, sí. La técnica de la peonza. Qué lástima son los que se quedan atascados haciendo el idiota, eh. Vamos a movernos un poco. Que vengan para acá. Y a los que se quedan polipillados. Pues mira. El sniper. Ahora que has conseguido salir de ahí. Mira tú por dónde. Qué lástima, ¿no? Seis extremadamente tontos. ¿Se ha muerto o no? No está muerto, no. Bueno, pero por lo menos se venía a venir. Venga, va. Ánimo. Otro Feral, qué bien. Hay que despacharlo aquí. Alejado de los otros. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ha llegado hasta ahí tan rápido, tío? ¿Cómo? ¿Cómo ha llegado hasta ahí tan rápido, tío? Y asegurarse que muera en una zona... Aparte. Que no esté solo apago con los zombis. Porque si no, mierda. Uli, empiezan a venir... Vale, bien muerto. Bueno, para esta zona. Un poquitín. Tiene miedo de venir polis, ferales y demás. Me ocupan de matar un montón, eh. Dio ochenta y tantos para que vengan. Es mucho eso. Bueno, si no te mueres, tío. 40.000 balas para matarlo. Y al final se muere solo. Es que el feral se ha quedadito pillado. Eso viene hasta bien. Nos viene hasta bien porque así lo trincamos cuando... Cuando se acabe la horda. Y nos aseguramos un buen loot. ¿Está muerto? Por si acaso. Toma. Trofeo ganado. Harry el sucio. Se va por matar X zombis con la Magnum, ¿no? Se está cociendo el gusto a la Magnum. Lo que pasa es que la... La munición de la Magnum es cara. Pero joder, cómo pega, eh. Qué alegría. Nivel 99. Digo, qué pasa, ¿no vienen más o qué? Sí que vienen, pero no duran mucho. Ahí se apuntaría. Enfermería y otra se ha metido ahí debajo. Y ahora pues... Señora. Me encanta la Magnum, eh. Soy fan. Lo que pasa es que... La jodida de munición es cara, eh. No está el tema para gastar mucho. Tú quédate ahí, eh, Feral. Todo ahí tranquilito. Ya luego cuando pase la horda ya... Ya hablamos tú y yo. Ahí está. Se quieren morir. Le está rompiendo a Igor el Blox. Spyder, perros... Por aquí, por aquí, muchachos. Si venimos para esta zona, así variamos un poquito de la posición. Mira al perro, mira al perro, mira al perro. Ahora se han quedado todos pillados en la zona esa de ahí. Bueno, pues nada. Fuera. Otro Feral. Muy bien, muy bien. Por aquí, señor Feral. Por la escopetilla. No para las piernas. Y se quede por la acción del idiota. Oh, se salió. Bueno, a ver si... Aprovechando que son muy duros. Los perales. Aguanta hasta que acabe la horda. Oh, sin munición de la Magnum ya, tío. Pues nada. Sniper, poquito a poquito. Y ahorrar balas. No me he traído ni pistola ni nada, ¿no? He pillado la munición de la pistola. Sí que he pillado la munición de la pistola. Pero no he pillado ninguna pistola. Bueno. Suele pasar. Al menos pasar una horda con mucha munición es divertido. Aunque sea... No sea un reto. Porque la verdad es que los zombies tampoco es que sean muy para allá. Desde aquí arriba los controlamos fácilmente. Pero al menos es divertido. Jajajaja. Jajajaja. El Spider ese. Spider eres muy molesto. Que lo sepas. El saltarín, también lo es. Se quedan bugeados muchas veces con eso, pero demasiadas veces. Intentando saltar, con lo que no pueden subir. Ese se la llevó de rebote. Si el perro estará muerto, digo yo. Solo falta que encima estriba. Ya solo nos faltaba eso. Que no llegue ninguno por aquí. Están todos concentrados en el mismo punto. Aquí, aquí, aquí. Para que si estos pinchos están limpios. Se han roto por ahí algún pincho. Ahora hay que reparar los pinchos. A ver si ponemos otra capa más. Que no estaría nada mal. El tema es que si nos descuidamos ahí nos cargamos los goreblos con la tontería. Y perdemos el loot. Esto ya está hecho. Esta orden ya está pasada. Por lo menos eso, como tiramos munición, pues hemos podido cargarnos un buen puñado de zombis. Yo los que están debajo ya ni les disparo. Porque total, para que se rompan los goreblos y me quedé sin luz, pues paso. Señora. No, no, no. No, no. Si te voy a continuar su bola. No, no. No, no. Quemao. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. vamos a hacer a bajar y a ver si podemos pillar los ferales. Horda superada, y esta la hemos superado bien bien. A tiro limpio. ¿Qué tal? ¿Bien amigos? Yo casi que voy a bajar ya directamente a ver si trincamos los ferales antes de que se entre los cargas y luego se convierten en oreblocks y se rompen y eso, pues nos comemos un torrado, así que mejor ir antes de que se muera a rematar a nosotros mismos y nos llevamos en luz, como tiene que ser. Hola, hola señora feral. Ahí estamos. Tu loot es el que más me interesa, campeón. Bueno, una culata de magnum. ¿No queda nadie más? ¿Solo quedabas tú? Hay un porrón de cuerpos aquí para saquear, eh. Por aquí tenemos otro, otro feral, que al saber cuál es, si no se le ha encargado y ha desaparecido el cuerpo, que ya puede ser. O la este, tiene muchas partes de arma. Ay, mira, si quiero no vivo por aquí. Señora. Se ha muerto ahí como un gusanito. Pues nada, nos quedaremos aquí pelando los cuerpos. A ver si hay algo interesante. Y en principio, lo que son el tema de los ferales, ya los hemos pillado, ¿no? Esta parte de mitralleta, normalmente suelen dar parte de magnum, eh. Parte de magnum y parte de magnum. Pues yo creo que son los dos ferales los que hemos pillado. Estoy convencido, como no te pones de quién es cada cuerpo, pues tocará ir limpiando todo. Lo iremos dejando en la cajita, pillaremos un montón de huesos y, bueno, nada, a ver qué acabamos sacando de todo esto. Vale, pues nada gente, lo dicho, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo.